San Lorenzo, buenas noticias. La luz de amor, solidaridad, se encendió en el parque central de nuestro San Lorenzo. El alcalde Glen Arroyo, junto a la vicealcaldesa, concejales, autoridades civiles y eclesiásticas, así como la participación activa de nuestros ciudadanos, dieron inicio a la Navidad con el encendido del árbol y luces de amor. Desearles a todos ustedes y a todas las familias sanorenseñas que esta Navidad sea de prosperidad, de paz, de solidaridad, que a pesar de las difíciles situaciones que hemos vivido y que quizás algunos familiares nuestros ya no estén con nosotros, pero sin embargo la esperanza de que todo volverá, quizás no a la normalidad que vivimos antes, pero sí a una normalidad que podamos todos reencontrarnos y vivir en familia y en una sociedad cada vez más justa. Gracias y doy la apertura a este importante evento en esta noche. Para descubrir las riquezas, los valores, todos los aspectos positivos que hay en cada persona. Que el Señor nos ayude a dialogar. Este mágico momento tuvo la participación de artistas sanorenseños. Además, en unidad, nos regocijamos en nuestro primer Día de la Novena al Niño Jesús, que se realizará todas las noches para pedir protección, paz y amor para nuestra tierra. Al Día de San Lorenzo, Blen Arroyo Alcalde, Administración con Rostro Social y Humano.